que tal amigos Bienvenidos a una emisión más de Filmanía para Siglo TV Mi nombre es Héctor Becerra Delgado, conductor del programa radiofónico Filmanía que puedes escuchar los martes a las 12 del mediodía por Q91.1 FM Hoy vamos a platicar acerca de una serie de Netflix que está causando furor que se estrenó y estuvo en los primeros lugares de popularidad en esta plataforma y se trata de Gambito de Dama ¿De qué va esta serie? Nos cuenta la historia de una jovencita que de hecho la película o la serie arranca como a la mitad de la trama y luego hay un flashback para enterarnos de que se trata de una niña huérfana Beth Harmon ha perdido a su madre en un trágico accidente automovilístico ha quedado al cuidado de la gente de un orfanato un orfanato de finales de los años 50 que es cuando inicia el desarrollo del personaje y en este orfanato va a conocer a algunas personas que le van a marcar la vida uno de ellos el intendente, el señor Scheibel que en sus ratos libres baja al sótano a jugar ajedrez en solitario y la pequeñita Beth Harmon se va a interesar por este juego y el señor Scheibel no de muy buena manera al principio no de muy buena gana le va a enseñar las bases del juego y va a descubrir que la pequeña Beth tiene mucho talento y otro encuentro muy importante en este orfanato es con las drogas en los años 50 se les daba a los niños medicina de prescripción para tranquilizarlos, para mantenerlos calmados para batallar menos al cuidarlos y este encuentro con las drogas va a hacer que Beth viva una vida de adicción, de codependencia con algunos enervantes la serie va por allí, son 7 capítulos debo confesar que yo rara vez alcanzo a ver series por cuestiones de tiempo y cuestiones de trabajo pero esta serie empezó a ser comentada leí que traía muy buenas críticas me animé a verla y es una serie, una miniserie en términos estrictos de 7 horas son 7 capítulos de una hora de duración y la verdad te atrapa ¿quiénes están detrás de cámaras? el guionista y director de la miniserie Gambito de Dama es Scott Frank, un veterano que bueno ha tenido ya un par de nominaciones al Oscar en la categoría de guión alguien que escribió y esto es importante resaltarlo el guión de Logan la última película donde Hugh Jackman encarnó a Wolverine una película de superhéroes perfilada para el público adulto y con un guión impresionantemente maduro impresionantemente serio y fuerte y bueno, ese guionista Scott Frank el que estuvo detrás del texto de Logan es quien lleva aquí el guión y además la dirección de Gambito de Dama ¿qué la hace recomendable? de entrada, excelentes actuaciones Anya Taylor-Joy a quien vimos como una jovencita que pierde a su hermanito bebé en La Bruja y luego la vimos en Split fragmentado al lado de James McAvoy aquí lleva el papel protagónico en la serie y interpreta ya en la edad juvenil a Beth Harmon en los años 60 cuando ya ha decidido que lo suyo es el ajedrez y quiere entrar a competencias hasta llegar a los torneos más importantes del mundo torneos dominados por los hombres y ese es otro de los detalles interesantes de la serie sin ser abiertamente feminista resalta y recrea que esto es real que el mundo del ajedrez al igual que muchos otros aspectos del mundo cultural, artístico y laboral en la vida real están dominados por los hombres y aquí para Beth Harmon pues es importante abrirse paso es interesante también resaltar que aunque se trata de un personaje que podríamos etiquetar como una niña genio y a veces la idea de que un personaje sea un genio y nosotros unos simples mortales nos genera distancia en este caso la serie tiene muchos elementos de identificación para el público y por eso ha impactado porque se trata de una niña genio que está lidiando con problemas de soledad con problemas de dependencia con problemas de una educación totalmente disfuncional a partir de la muerte de su madre y cosas que vamos a descubrir acerca de su pasado y pues con muchos de esos elementos cualquiera de nosotros nos podemos identificar los valores de producción de la serie son impecables gran fotografía gran dirección de arte grandes vestuarios el papel el trabajo de los actores de reparto es impresionante también destaca Mariel Heller actriz y directora que en algún momento en algunos capítulos aparecerá como la madre adoptiva de Beth Harmon la serie ubica por la época en que transcurre finales de los 50 y parte de la década de los 60 ubica en el contexto ubica muy al fondo los temas que estaban de moda en aquellos años las protestas contra Vietnam temas de feminismo temas de discriminación racial si están allí pero no se les va a dar todo el énfasis que deberían número uno porque distraería al espectador de la trama principal pero Scott Frank y su equipo de colaboradores si nos hacen claro nos hacen saber que estamos viviendo en la década de los 60 tiempos muy convulsionados que de una u otra manera van a marcar un poco la importancia de los logros del personaje Beth Harmon por cierto Gambito de Dama se basa en una novela de Walter Tevis publicada en 1983 otras novelas de Tevis se han llevado al cine o a la tele Gambito de Dama tardó un poco en estrenarse digo 2020 pero por fin se logró hacer la adaptación y es una muy buena adaptación sin ser así como que la octava maravilla de las series es un trabajo realmente profesional un trabajo que te tiene en suspenso desde el primer capítulo una serie que te tiene muy atento bueno miniserie que te tiene muy atento capítulo tras capítulo con los avances del personaje la gente que va encontrando la gente con la que se va apoyando y eso nos explica por qué Gambito de Dama es una serie tan popular y también por qué en este momento aquí en Siglo TV la estamos recomendando si puedes disponer de siete horas de tu tiempo dosificarla repartirla o aventarte un maratón de fin de semana para ver Gambito de Dama en verdad vas a ver una serie increíblemente bien producida y notablemente bien actuada así que en Filmanía reitero te la recomendamos me despido con los tradicionales tres recordatorios martes a las doce del mediodía acompáñame en Filmanía en Q91-1FM estamos ya por cumplir diecinueve años al aire hablando de películas los varía un poco pero cada semana busque el comentario Filmanía para Siglo TV a veces nos tardamos un poquitito pero aquí estamos cada vez que podemos y lo hacemos de todo corazón ese sería el segundo recordatorio y tercer recordatorio escucha Rock Show los lunes a las 8 de la noche también a través de Q91-1FM súbele a las 8 de la noche Gracias.